Música 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 Buenas a todos, aquí seguimos en Outlast Acabamos de salir del sótano Es que tío El sótano del juego Yo no tengo sótano Eso dicen Aaaaaa ¿Qué pasa? ¡Cada vez cae! Música Ya no se puede Ese botón de tirar a la gente, vale ahora ¿Dónde teníamos que ir? ¿Se ha lagueado o es que no estás corriendo? No, no, no estoy corriendo Paso de correr, por favor, que me canso Ah, vale, ahora lo he entendido Ya sé por qué hemos ido por el generador Ahora te vuelves aquí y empiezas otra vez Va, va lento Voy a abrazar un poquito No, pero que no es por... no sé por qué será ¿Por los gráficos? Es que... Joder, tío Lo pongo en... Alta va No es por los gráficos Creo que hemos llenado el disco 1 De... de vídeos Por los gráficos, ¿no ves? Que han bajado los FPS Bah Que... ¡Wow! 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 I'm sorry, my son I didn't want to have to do this to you I didn't want to have to do this to you But you can't leave Not yet There is so much yet for you to witness Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider Telling his truth into the unbelievers The only way out of this place is the truth Accept the gospel And all doors will open before you Vale, vale, acepto el evangelio y déjame salir Eso, eso Uff Vale, me... No entiendo, es que hay el movimiento Soy un semi-dios Con poder de matar dioses Me tienes miedo, pero no lo reconoces Vale, eh... ¡Veo la luz! No mola Es blanca y quema Buen día Buenos días Baja mañana Hostia, menuda resaca, ¿no? Guau, ayer nos fuimos de fiesta Sí, y la cámara continúa Ahora es cuando al abre y resacón Y observa el resacón y dice, hostia ¿Ves? Resacón Que yo creí ayer que estábamos de borrachera Y que venían tíos gordos a pegarme y arrancarme brazos Pero supongo que se día en sueño ¿Qué hago aquí? Vale, ¿cómo salgo de aquí? Ah, vale Requiescat in patch Es que es rest in peace, pero... No sé Mentira Si abres la puerta ya la hostia, eh ¡Oh! ¡Qué... Te ha abierto la puerta Mira, que el loco me ha abierto Mira, 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 mira ¿Qué está pasando? ¡Uuuh! ¡Qué gol! ¡Te ha metido un cabezazo! ¿Eh? Ah, lo ven en el vídeo Bueno, movemos, ¿no? No Que a lo mejor se hace algo interesante Quiero recuperar a mis hermanos, loco Pero, ¿tú estás loco? No sé No sé No sé Ah ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? Sí, pero no, 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 aún no Vale Creo que no ha sido muy buena idea Estoy disimulando, ¿vale? Están en mi... En la mierda me meto ahí No, no, no No, aún no Es problema Oye, que te va ¿Qué es? ¿Puedo pisar? ¿Qué? ¿Puedo pisar? Hostia, no Si mi merienda era eso Lo que has visto ahí era mi merienda Es que no iba a decir lo que era Porque aquí la gente Me echaría muy mal No, era una longaniza Que no era el pene Chistorreta, tío Chistorra No, tú no tienes Trabuco Sedoso, sedoso ¡Ey! ¡Hijo de una puta! ¡No, no! ¡Ey! ¡No, no! ¡No, no! ¿Estás Gig? Me u- Nos dije a nosotros No, ahora no Con este pavo Oye Gracias, eh Pero No, no está hecho para que pase No No Yo no puedo grabar esto Pero no, que hay copyright Como nos pongan copyright en el video por eso A su madre lo va a volver a grabar ¿Qué? 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 ¿Tampoco? ¿Eso es un asesino? ¿Cómo ha bajado el cabrón? Follow the blood Follow the blood Hostia, eso es una canción de Comi Crist Follow the blood Vale, no me hace ni puta Y aquí es donde No aparecerá gente No, espero que no No me acuerdo ¡Corre! ¿Qué? 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 ¿Piras? Eeeh, PC Es una marca, ¿eh? Es una marca de los ordenadores que se llama Eeeh, 3S, PC Eeeh, PC Yo tengo un netbook así ¿Netbook? ¿Qué puedo jugar con el Morrowind cuando me quiten este ordenador? Para que estuviera Para que se enteren tus padres Mis padres no ven estos videos Ah, eso es lo que tú crees Joder, pues como lo vean Mal vamos, ¿eh? ¡Dios! Quieto, quieto Por el desagüe con la sangre, dijo ¿No hay que salir por abajo? Hola Hola ¿Estás a los huesos, amigo? No te dan de comer Tengo un precioso pene para que se logre Creo que es un netbook No, creo no Mira la flecha ¿Crees que no me he dado cuenta? No Yo también he oído ruidos, pero no hay nadie En casa ¿Lo has sentido en el armario? No, eh Estamos delirando ya porque No, en serio Era Yo estoy a cojones Bueno, ya estamos aquí otra vez Después de ir por la casa Enciendiendo luces ¡Joder! Los pasos serán del vecino de arriba Supongo Si no Hay alguien que nos está escuchando Yo no me acercaría mucho a ese Agáchate Vale, vale, vale Me quedo calladito, ¿vale, tío? Sin temor, ¿sabes? Ya está ¿Ves? No ha pasado nada Eh, tío Es un vídeo por susto ¿No nos damos por susto? Vale Entonces, ¿lo abrazo? No Dejalo No me fío de esa puerta No sé más qué ¡Madre, que lo parió! ¡Vente, me llamo la chita! ¡Vale! ¡Vente, me llamo la chita! 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 ¡Vente, macho! ¡Hostia! ¿Hacemos que se peguen los dos? A ver qué pasa Te ha matado con un palo Que se peguen los dos, decía Será divertido, decía Lo siento Yo creía que lo he pegado ya ¡Vente, me llamo la chita! ¡Vente, me llamo la chita! A ver, va, rápido Ya no sabemos los sustos, ¿no? Bueno, si a eso le llamo la chita Tío, esto llamo... ¿A qué? En el obrito O en el Skyrim A ver, pulsar la E y abrir puertas Ah, ya Por aquí no hemos ido, ¿no? Mira, otro... otro payaso No eran experimentos No eran rituales Un país Muy bien Hola Lo siento, amigo, no te puedo abrir Eso es lo que todos dicen Has tenido miedo ¡Pero pollazos! Creo que aquí... Suerte que no ha sabido eso Ya volvemos No, ya Ya verás Pasa No sé por qué estaba pulsando una vez Tantas veces Bien, estoy haciendo lo mismo que antes Sí Y ahí va a estar el subnormal ese Entonces, ¿qué hago? A ver Abrirle Que te persiga Vete a la otra sala Escóndete Y vamos a ver por lo que hay dentro de esta sala No, no, no I No, ya No, nosotros No, no no rule 1 Darándame Y aún no No, no So Se Porque No te escondes ya... F*** you! I can't believe you, brother crazy shat! Come here! Qué maldito a esto? No aguanto el otro bambuleo de esos, eh... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ves, nada para acá! Corre, y ahora escondete. No, si yo te lo escondo de broma. A ver qué tal... Sí. Hombre, ya es la segunda vez que te escondes ahí. Yo creo que el tío no es muy listo. Espera, que el cabrón vendrá, ¿eh? Eh, hijo de puta como abra. ¿Es él? Has visto una taquilla. Ay, ay, hombre. No, espera que se vaya esas cosas. Eso y nuestro tema, ¿eh? No sé. No sé. Eso no es lo de la ascenso. Ah, no sé. Ok, esa es donde hay que... ¿A ver? Sí. Ya. ¡No! ¡Hola! Vale, vale. Creo que tienes que meterte en la habitación, ¿eh? Que no lo digo por lo cierto. Bueno, se ha guardado. No lo sé. Sinceramente, ni puta idea. Sinceramente, ni puta idea. Pero ahora... 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 Sí. Su lengua y su cerebro. Tienes. Más. Hablan de mí, ¿verdad? No sé, pero... Penes me dan miedo. Son muy vagabos, ¿eh? Los tíos. Hostia, ¿se parecen al... Al troll que había en Harry Potter 1? Eh, es verdad. Y si son iguales. Bueno, uno tiene pelos, pero... Igual. A ver, para saltar... Espacio mientras avanzas hacia ella. Ah, muy bien. Me terminé de decir que me van a reventar y me van a... Y ahora... Y ahora va. Es que es bien. Es que es bien. Ya no estaban ahí. No. Entra. Es que es bien. No te lo he dicho. Vale. Tengo que. No te lo he dicho. No te lo he dicho. Pero creo que nos hemos dejado un huevo de pancarte antes de eso. Me la sube. Pero es que me la come, ¿eh? Para que recarga. No sé, por si acaso... Vale. Se nos nota que ya no tenemos tanta risa, ¿eh? Ya no hay tanta risa Es que no Hay momentos para todo Hay momentos para correr Yo estoy De filosofía Yo estoy filosofía Sigue la sangre Sigue, hombre A darme una ducha con ellos, ¿no? Ah, la venta está más por todo, vale Me voy aquí No va a ir Vale, no, mejor Mira, voy a... Te lo indican hasta con unos flechajillos antes, tío Voy a hacer... Bien ¿Dónde encontramos la llave? Ah, que joder, sí Gracias a todos ¿Lo dejamos aquí o continuamos? No se ha guardado No me va No se ha guardado Estoy lloriendo Espera, espera, espera Dice ¿Eso es el paso Momente? Se muestra ¿Voy a uno sekundán? Espere directamente por ahí Tengo picada Ya ve, les independently van a caer en la pared Que lucho Tenemos tu guarda en el que tenemos un penedo ¿Si? Poque Adiós Abre ¿Ha pasado algo? Si Qué gracioso No 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 ¿Estamos locos o qué pasó? ¿Quieren ir al cubo? ¡Ah! ¡Ah! Por la ventana, por la ventana Hola, hola Me parece bien No me he tirado como que? No, no he quitado como que no quiero si te voy a tirar Encima me a cerrar Me piste Tira la mierda Yo eso ya no Hoy no Que no quiero botar En otras En ocasiones normales Pues dices Vamos guárdate joder Ya está bien, vale No te muevas Pues nada, seguiremos con más Outlast No se cuando, ahora vienen exámenes Y no quedaremos tanto Intentaremos hacer uno con cabanita Para que sea más divertido Ostia Pero si, si Eso ya entra en nuestros planes Y ya veremos que hacemos Pues nada, para más Outlast ya sabéis lo de siempre Like, suscribiros, hasta el próximo video PWN Game Reviews, vale Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!